Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Deuteronomio 28, versículo 47, dice la Escritura, Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, Él enviará sobre ti una nación extranjera, que se comerá el fruto de tu tierra, que te esclavizará a ti y a tus hijos, porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría. La Biblia dice, amados hermanos, que por la abundancia de todos los bienes, muchas personas le dan la espalda a Dios, según Proverbios, capítulo 1, versículo 32, la prosperidad de los necios los echará a perder, que la abundancia de la bendición no te aleje de Dios, que la abundancia de la bendición no te aleje del bendecidor, para que no caigas en manos de los extranjeros y bajo el juicio del Creador. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.